¡Aquí bueno! ¡Aquí bueno! ¡Aquí bueno! ¿Te puedes compartir? ¿Qué? ¿Qué? Este es el lugar indicado donde el abuelo nos ha mandado. Yo no quiero trabajar. ¿No me puedes obligar a mí a trabajar? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Claro, eres flojonaza. Acá ni tu padre, ni tu tío, ni tu abuela se van a salvar. Acá tenemos que trabajar porque tenemos que trabajar. Mi papá siempre manda dinero para mí. Mi papá siempre manda dinero. Papá, a partir de ahora ya no. Papá, regresa pronto, por favor. Papá, regresa pronto. Eres mala. ¿Cuál es mala? Es que tienes que trabajar. No quiero trabajar. Eres una flojonaza. Nada quieres hacer. Todo el día quieres estar en tu cama nomás echada. ¿Y no te pones a pensar un poquito, aunque sea de lo que puedes pensar? Dime, dime. ¿Estás bien? Escucha, yo no voy a trabajar. Tienes que trabajar. ¿Dónde está el señor? Ya me voy, yo me voy. ¿Dónde está el encargado? ¿Encargado de qué? ¿Dónde está el señor de acá del local? Señoritas. Señor, hace rato hemos llegado y ni siquiera usted está acá presente en el local. No, no, discúlpame. Yo soy el dueño. Yo soy el encargado. Sí, pero ¿qué dueño que dejas tu local acá solo? Estaba en el baño, señorita. Ah, ¿en el baño? Sí. Ah, ¿tú crees que yo soy cojuda, no? No la vas a renegar porque estás renegando ya. Yo no entiendo por... ¿Por qué me está reclamando, señora? Porque hemos venido por el puesto de trabajo que mi abuela nos ha indicado en ese lugar y nadie nos ha atendido ni siquiera nos ha dicho un buenos días. Ella va a trabajar, yo me paso a retirar. Ey, ey, ey. Para acá. Puede ir. Yo no quiero trabajar. Tienes que trabajar. Ustedes son las nietas de... de la abuela Maca, ¿no? Sí. Ah, ya. Ustedes vienen por el puesto de trabajo. Sí. ¿Cómo que no? Sí. No, no, no. No voy a trabajar, mi puta. Tienes que trabajar, mi leche. Dime, ¿van a trabajar? ¿Van a trabajar? No, no. Y no me voy a hablar loca. Sí, vamos a trabajar. Sí, no. No lo sé. Sí, señor. No, no, no. Sí, vamos a trabajar. Influencer. Influencer. No, yo soy influencer. Dígame. Influencer te va a dar por no querer trabajar. No, mis seguidores lo están esperando. Ya, señor, ¿qué? Otra pregunta. Dígame. ¿Van a trabajar, sí o no? Sí. No. Sí. Ya, sí, tanta buena. ¿Son hermanas? Eh, no. Ah, bueno, yo sí, sí. ¿Son mujeres? Eh, no. Sí, sí, sí. Ya, ¿van a trabajar o no? Sí, sí, sí. Que cada rato la señorita la veo. No, no. Ella va a hacer lo que yo digo. Ella va a hacer. Así de fácil. Ya, porque mira, este trabajo requiere de mucha responsabilidad. No se preocupe, señor, que yo soy bien responsable en todo. Y tú lo sabes perfectamente que soy muy responsable en mi trabajo. Bueno, me parece bien. Me parece bien, señorita. Yo le he venido estudiando hace mucho tiempo y tiene buen currículo. Sí, sí. Sí, sí. Pero yo no sé nada aquí. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo que yo diga vas a hacer. Ya. Escúchame, acá tienen que atenderme bien a los clientes. No se preocupe, señor. ¿Vas a atender bien a mis clientes? Yo no. Está en buenas manos. Pero dice que no. Díjale, señor. Ella es experta atendiendo a los clientes. Ya, ya, ya. Pero, ¿y cuánto voy a ganar? Ya, sí. Voy a trabajar, tengo que dar mi dinero, mi ingreso. No, eso sí. Mira, por ser la nieta de Maca, que es mi batería, mi causa. ¡Uy! Me va a pagar fuerte dinero, fuerte dinero. ¿Cuánto? Diez. ¿Diez mil? ¡Diez mil, huevona! ¡Ay! Me lo huele a Lucho. Por fin. ¿Dónde firmo? No. Recién están empezando. Van a practicar. Van a ganar diez soles. ¡Ah! ¡Ende está huevón! ¡No! No, señorita, escúchame. El trato es el siguiente. Yo hice el trato con su abuela Maca. Van a ganar diez soles. No se preocupe, señor. Pero les voy a descontar el menú que está a dos. ¿Qué? O sea, aquí te voy a ganar. ¿Ya? No te preocupes. Ya. Así que tú tranquilo. No te preocupes. Lo que vamos a ganar, yo feliz de la vida. Así que usted no va y... Confía en usted. Confía en mí. Ya, ok. Gracias. Nos vemos. Cuídese, está bien guapo, señor. Escúchame. Ey, ey. Ordena eso. Ordena, ordena. Yo no, yo no... ¡Ordena! No hay un coordenado, nada. Ya, ya, ya. Ahí te van a venir. Ahí te van a venir. Acá tenemos que tener una buena atención. Que ordene todo. Bueno, chicos, quiero decirles que ya estoy empezando la transmisión. Conéctense, por favor, denle tac a la pantalla. Ay, quiero mandar un saludo muy especial para toda mi... ¡Ah! ¡Mi celular! ¡Ah! ¡Ah! Escúchame. ¡Mi celular! ¡Díganle qué has hecho! ¿Cómo que te has hecho? ¡No voy a decirle a mi papá! ¡Cómo que te has hecho! ¡Papá! ¡Cállate! ¡No voy a venir! ¡Papá! 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 ¡Qué hermosa mujer! A ver, señorita, vengo acá a la tienda para ver lo mejor en moda 2024. No, no, no. Me han dicho que acá venden la mejor ropa que hay. No, 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 Patito. ¡Papá! 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 ¿Qué pasa? ¡Qué falta de respeto! ¿Qué? ¡Papá! ¡Pero no le va a dar eso! ¡Cállate! ¡Pero es gordo! ¡No le va a dar la talla! ¡Cállate! ¡Aca prenda chiquita! Tienes que atenderle bien al cliente. Si él dice que acá hay moda, no se preocupe, señor, que ha llegado en el mejor lugar del mundo. Lo sabía. Acá está la moda 2023 y 2024. Yo he venido por la madre. ¡Qué linda que estás, mi amor! Gracias, señor. Muchas gracias. Estás de dorado. Pareces el Oscar por la espada delante, mi amor. He venido porque... ¿Se va a atender, mi hermana? ¿Se me va a atender? Señorita, ¿me va a atender o no? Usted también déjeme halagar su belleza, mi amor. Bueno, está bien. Una vueltita, por favor. ¡Ay! ¡Qué guapa! Tú eres la Barbie dual. ¿Por qué? Mitá Barbie, mitad Ken. Ay, ay, ay. ¿Qué le pasa? Es una bronquita. No me vengan a renegar porque mi hermana me ha roto mi celular, señor. ¡Me ha roto mi celular! ¿Cómo lo ha roto y lo ha hecho así? No te preocupes. Ya, pero... Este regalo uno. Para usted, ¿qué quiere acá? ¿Qué quiere acá? He venido porque quiere una camisa hawaiiana. No, no, no. Tenemos X, L, L, L. No hay, no hay. Señorita, mire bien. Si no... No, no, no. Señor, sí hay, sí hay. Lo que usted pida, sí hay. Quiero una camisa para... para que se vean mis músculos y... ¿Qué talla S, A? Eh... S. Ese. Ok. Sí me queda. Pero no le va a dar, eh. ¡Cállate tú! No me malores el negocio. Sí le va a dar. No mira que señor es tan flaquito guapo. Soy rubio rubio. Ahí está, amiguito. A lo Luigi. Hoy. ¿Qué hay hoy? Hoy se tiene que probar esta prenda. Ah, ya. Yo pensaba que me estaba ofendiendo. Pase, por favor. Que yo no soy gordo. No, jamás. A ver, sí. Ahí está, señor. Oye, pase, por favor. ¿Cómo me va a quedar eso? ¿Está insinuando que estoy gordo? No, 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 no. No le hagas caso, señor. Ustedes no me vean. Pero él es gordo. ¡Cállate! No importa. ¿Y si lo revienta? Dime. Tenemos que trabajar. ¡Que estoy escuchando, cabrudo! Señor, ¿todo bien? Para todos mis fans. A ver, a ver cómo huele. A chancho huele, cabrudo. ¡Y tú hueles a chivo! ¿Ves? ¿Ves? Tú, cállate. Señor, ¿ya está? Un ratito, sino que... ¿Ya está? Seguro no le entra ese gordo mal fajado. ¿Cómo usted es? Un ratito. Ah, yo no quiero hacer esa camisa ni cabrudo. Y ya, tú... Escúchame. Mi leche. Ven. Escúchame. Tú tienes que decir... Que le queda perfecto. Que le queda excelente. Yo no miento. Tú levántale el ego. Tenemos que trabajar. Ya, ya, ya. Amigo, ¿ya? Un ratito. Ya acabo, ya acabo. Si no, está que me pierda el espejo la belleza. Apure, amiguito, por favor. ¿Cómo ustedes? Ahora yo voy a abrir, ¿ya? Ya está. A la cuenta de 3, ahora. Ahí está, pasa. 3, 2, 1... ¡Sí! ¡Guapo! ¿Cómo me veo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! No, amigo, está espectacular, le queda excelente. ¿Qué? ¿Se notan mis músculos o no? ¡Claro! Amigo, ¿en dónde se operó las tetas? Oye... ¿Qué tetas son mis pectorales? Voy al gimnasio. Hermana, va a reventar los botones. ¿Quién va a reventar los botones? ¿Qué, señorita? No, 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 no. Parece... Dice que... No, 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 no. Que van a venir los botones, o sea, los que te ayudan a llevar las cosas. Claro. ¿Se ven mis cocos o no? Parece de un tamal mal fajado. ¿Dónde ha visto que el tamal se faja? ¡No! ¡Qué nueva! ¡Tartamuz y la otra loca, cabrón! ¡Cabajo! ¿Qué tal? Me veo regia. Entonces, señorita... ¿Se lleva? No, pero siento que me queda muy grande. ¡No! ¡Le queda perfecto! ¡Le queda perfecto, señorita! Siento que me queda muy grande. ¿No habrá una talla más chica? ¡Este está jodido! ¿Qué tiene? ¡Se están inventando ya! ¡Señorita! ¡Oye! No, entonces... ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Dice que estás inventando ya! O sea, de la talla... Es la única que nos queda. Pero... ¿No hay una más chiquita? Tenemos una XXL. Me quedará hermoso, me imagino. ¿Se lo pongo para llevar? Sí, por favor, hay una cajita para llevar. Amigos... Amigos, ¿ustedes también lo han atropellado? ¿Por qué caminan así? Es mi estilo, es mi estilo. Así caminamos en Dubai. Entonces, ¿se lleva? Sí. ¿Lo puedo poner para...? Está vestida de oro porque tiene ese lingote adelante. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Quiero ir porque... ¡450 dólares! ¡450 dólares! ¿Una camisa me va a llevar? Lo que te ha costado la t... Toma. Y toma para tu celular. Gracias. ¿Cuánto? ¿Solo quieres uno o te pongo otras prendas? Ponme uno más chiquito porque... Pero, amigo, no hagas así porque pobre, me da pena los botones. Oye... No sé, ya no, te mueve mi dinero, si no... No, no, no. Compórtate. Pero la sinceridad... ¡Cállate, Fernando! Te queda hermoso, hermoso, hermoso. Mi bolsa para llevar, por favor. ¿Otra camisa más? ¿Una camisita más, por favor, para irme? Hace rato te están diciendo y no haces caso. Ya, por favor. Rapidito nomás. Ese, ese. Ese. Nos vemos... Suerte. Suerte. Nos vemos Lucho y nos vemos Max. Un ratito, Koki quiere de nuevo. Nos vemos, bolones. Lágrate, lágrate, lágrate. ¿Ves? Encima, mucho de ti. Sí, sí, venga. Vale, vale, vale. Escúchame. 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 No quiero ahora. Koki dice al medio. Acá. Uy, miren la candy en droga. Hijo, escúchame, mi amor. Trata de portarte bien. Yo no quiero, me vayas. Yo quiero jugar Free Fire. Escúchame, hijito, escúchame. Deja que me dejo jugando Free Fire a la computadora. Si no, que vayamos al cine. A ver, ¿por qué no vamos a Play Park? Hijito, escúchame. ¿Por qué no me llevas al cine? Escúchame, hijito. ¿Por qué no me llevas al cine? Escúchame, hijito. Soy tu madre. ¿OK? Ya, mamá. Primero, voy a comprar tu ropita porque mañana es tu cumpleaños. Pero yo no quiero. ¡Rápame! ¿Por qué no me regalas una tablet? Mira, yo no quiero celular. Quiero una tablet para jugar. Ya, hijito. Ya, dame el celular. Yo te voy a regalar una tablet. ¿Ya, mi amor? A ver, ¿quién atiende por acá, por favor? ¿Quién atiende? A ver. Ya, hijito. Te voy a comprar tu ropita, mi amor. Ya, vamos, rápido. Yo no quiero. Ya, hijito. Después te voy a llevar al cine. ¿Qué es que yo quiero? Te voy a llevar al cine. ¡Sí, quiero! ¡Ay, calla! ¿Ves? ¡Atiende! 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 ¿Quién atiende, por favor? ¡Ella! 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 Ahí le va a atender a mi hermana. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estoy mal, estoy mal. Me ha roto mi celular. ¡Sí, no me interesa! ¡Ocórteme! ¡Ya, hijito! ¡Ya, ya, ya! Señorita, disculpe. Buenas. ¿Usted es la vendedora, disculpe? No, no. No es la vendedora. Entonces nos retiramos. Disculpe. Eh, no, señora, señora. Señora, qué hermosa. Tampoco le mierda, pues. Ajo a la huija y le mierda. Gracias, gracias. Mira, ¿qué está buscando, señora? Tenemos bolitos para su pequeño. Sí, está buscando ropita para mi bebé, para mi mocho bebé. Ay, está mi bebé. Es un niño, mi amor. ¡Sepito, gran día! ¡Tonta, bebé! ¡Apita! ¡Tonta, bolita! Ya, mi amor, ya. Una ropita para mi bebé, por favor. Una ropita, ¿ya? Una ropita, ¿ya? Oh, hermana. Una ropita para su pequeño. Parece un Minions. Un Minions. ¡Esto parece Michael! No, 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 escúchame. Lo que pasa es que dijo que tenemos polos de temática de Minions. Ya, ya. No estoy disfrutando de mi hijito, Minions. ¿Cómo le voy a decir Minions, ya? ¿Cuál Minions? ¿Cuál Minions? Ya, hijito. Ya ven para acá, bebé. No la agarres, no la agarres, por favor. Lo vas a asalar a mi hijito, ¿ya? ¿Hay ropita para mi bebé? Dígame sí o no, señora. Sí, sí, sí. Ya, por favor, una ropita para mi bebé. ¿Qué polita desea? Es más o menos... ¡FREE FIRE! ¡FREE FIRE! ¡No, no hay free fire! ¡No hay free fire! Ya, entonces de, de, de... ¿De qué? ¡No hay free fire! Ya, entonces me trae de mi... De Goku, de Goku. ¡No hay Goku! ¡No hay Goku! ¡No hay Vegeta! ¡Peor! ¡No hay Vegeta! ¿De los Transformers? ¿De los Transformers? Es que la ha visto a ustedes. Por eso dice Transformers. Oye, oye, no le toques a mi hijo. ¿Cómo va a decir Transformers, señora? ¡Me está pegando! ¡Respeta a mi hijo! ¿Sabes qué? Nos vamos, nos retiramos, ¿ok? ¡No tiene! Acá las cosas son claras, señora. Su hijo nos está faltando el respeto. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Porque tú te decís que somos Transformers! ¡No hay polos! ¡No hay polos! ¡No hay polos! ¡No hay polos o no! ¡Sí hay! ¡Ustedes no son Transformers! ¡Son congrejos! ¡No hay polos! ¡No hay polos! ¡No hay polos! ¡No hay polos! ¡No quiero! ¡Ya, ya bebé! ¡Ya, ya, ya, hijito! Vamos a ir al cine. Un polito, por favor. Niño, ni me van a renegar a mí, ¿ah? ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No quiero! ¡No! ¡Es que es feo! ¡Este niño bien atrevido! ¡Este polito! ¡Este polito! ¡Este polito! ¡Por favor, otra polito! ¡Ahí está! ¡Atiende! 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 ¡Y ya mi amor! ¡Ese sí te queda, mi amor! ¡Es una silencia! ¡Avá, acá me queda grande! ¡Pareceme! ¡Atiende! 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 ¡Tiene la razón! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está, hijito! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Respira! ¡Inhala, exhala! ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Está bien, hijito? ¡¿Qué quieres?! ¡¿Qué quieres?! ¡¿Qué quieres?! ¡Hace rato tan que bota mi mercadería! ¡No le puedes, no le puedes! ¡Lárgate, no le puedes! ¡Váense por allá, váense por allá! ¡Váense por allá! ¡Váense por allá! ¡Lárgate, lárgate! ¡Lárgate, lárgate! ¡Me va, me va! ¡Lárgate! ¡Hermana! ¡Respira! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Optimo frame! ¡Lárgate! 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 ¡Ya escúchame! ¡Tranquila! ¡Me miras a renegar! ¿Tú no te das cuenta? ¡Chivito! 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 ¿Tú qué has dicho? Que al público hay que atenderlo bien. ¡Respira! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Ay! ¡Me ha hecho renegar ese enano! ¡Pero entonces! ¡Escúchame! ¿Ha renegado? ¡Si te echó la bola! ¿No? ¿Qué te pasa? ¡Quiero ir al baño! ¡Chivito! ¡Ay no! ¡Quiero sacar a... ¡Quiero sacar a mi leche! ¿Cómo estás? ¡Atiende! ¡Yo no voy a atender! ¡Atiende! ¡Ya me tengo que ir al baño! ¡Ya rápido! ¡Atiende! ¡De lucha! ¡Bueno! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo estás amor? Te escucho. Estoy haciendo bola un rato con mi hermana. ¡Buenas! ¡Se viene a acompañarla! ¡Está mi hermana! ¡Tú sabes cómo es! ¡Buenas! ¿Alguien atiende aquí? ¡Nadie! Por favor, ¿podrían atender señorita? ¡No! ¡Ya le dije joven! ¡Retírase! ¡Ah! ¡Entonces me voy! ¡Ah! 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 ¡Eso no era necesario! He venido a comprar ropa nomás. No se preocupe, amor. Ayúdame, ayúdame, por favor. Se te ayudó completito. Ahora sí. No me puedo botonar. No, falta de confianza, ya le dije. Puta está lo bueno. Ahí está, falta una más. Cuidado, güey, cuidado. Ay, es hermosísimo. A ver, una monedadita. Ahí está, también señorita. Ya, tranquila. Acá lajo, acá le saco todito. Me pinto, me pinto. Está hermoso. Bellísimo. La verdad es que no tengo como pagarle. No te preocupes. Le quiero contar. Mi novia me dejó. Pero el pantalón lo veo medio roto. Sí, es que se llevó toda la ropa de la casa. No te preocupes. No tengo pantalón tampoco. ¡Ay, pantalón, viejito! Mira, tenemos esta talla. Color jeans, color... No sé, rata. ¿Pero no estaba cerrada la tienda? Ah, ya la abrí, ya la abrí ya. Yo soy la dueña, yo soy la bella. ¿Usted la bella? Sí, soy la bella. Sáquese. Tú, sáquese. Yo coquí pie, por fin. Señorita. ¿Qué? Este... Déjame, déjame. Eso no hizo mi realidad, cara. Mira, no tendrá bóxer. Bóxer, tampoco. Bóxer, bóxer. Bóxer, bóxer. Se preso mi bóxer. Ya, pero me miran las zapatillas. Las zapatillas. Las zapatillas. Las zapatillas. Las zapatillas. Les quiero contar que mi novia me ha dejado. Mi novia me dejó. ¿Cómo? Me abandonó mi novia. Esa bien estúpida, taraja. Sí. Y la verdad... La verdad... Le quiero contar algo, escúcheme. ¿Qué? No tengo como pagarle. No tengo como pagarle las prendas. Ni el pantalón, ni la camisa. No tengo como cancelarlo. Tengo las tarjetas canceladas. Falta de confianza. ¿Cómo le puedo pagar? Yo sé cómo me vas a pagar. Tranquilo tú. Es que mi ropero no tengo nada y me va a faltar un poco más de ropa. Sí, sí. Ese marrosita me gusta bastante. Ese, ese. ¿Qué talla es? Sí me queda, sí me queda, sí me queda. El short, mira. Sí, short, justo. Sí, está haciendo bastante calor. Ay, acabo. Sí me queda, sí me queda, sí me queda. Acaba de tu huevito. Un buzo, un buzo. Venga nomás, con confianza. Yo le voy a pagar como usted me pida. No se preocupe. Ya, ya va. También me va a quedar. Muchas gracias. ¿Ese la va a utilizar? ¿Cuál? ¿Ese de ahí? ¿Esta? Sí. Gracias, gracias. Está bien bonita, señorita. Gracias. Vivín, papá. Vivín, papá. Te queda hermosísimo. Sí. Bello. Muchas gracias. Gracias. Vivín. ¡Ey! 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 ¡Están robando! ¡Están robando! ¡Yo no hice nada! ¡Ellas querían llamar a la policía! ¡Por favor! ¡Señor Will Smith! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven acá, oye, marijo! ¡Ven acá! ¡Este es su robo! ¡Este es su asalto! ¡Qué guapo esto es! ¡Muay, mi amor! ¡Prasísimo, señor! ¡No, no, no! ¡Arodínense! ¡Este es su asalto! ¡Este es su robo! ¡Señor, por favor! ¡No me robes! ¡Le ruego! ¡Por favor, señor! ¡No me hagan nada! ¡No! ¡No hacer nada, por favor! ¡Por favor, señor! ¡No me hagan nada! ¡No me hagan nada! ¡No me hagan nada! ¡No me hagan nada! Esto es un asalto, agarra ahí, agarra ahí, esto es un asalto, este es un robo, ya, debe todo lo que tiene, debe todo lo que tiene. ¡No me maten por favor! ¡No me hagas nada! ¡Yo soy indefensa por favor! ¡Vete acá! ¡Vete acá! ¡Vete acá! ¡Vete acá! ¡Me quiere matar! ¡Oye! ¡Este es un robo y yo soy Mashakuri, soy delincuente! ¡Yo soy de la selva! ¡Yo soy un piranha así que debe haber todo lo que tiene! ¡Ey, para, para! ¡En cosa! ¡Ah, no! ¿Killer? ¿Ah? ¡Killer! ¿No? ¿Te acuerdas de mí? Claro. Claro, estábamos presos los dos juntos. ¡Ay, Max Orlando! ¡Claro! 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 ¡Claro, Max Orlando! ¿Qué tal? ¿Cómo estaba que día? Hoy estábamos ahí, en el 12, en el... ¡Claro, pe! Yo tuve que vestirme así para que no me chape el tombo, pe, hueón. Ah, claro. ¡Claro! Ah, por eso estás así. ¿Qué estás haciendo? Te estoy robando, pecho. Te estoy en nada, peñal. Oye, está en mi tienda, ojo. ¿Qué pasa? ¿Esto es tu tienda? ¡Claro! Yo no sabía, pero no decía Max. Bienvenido a la tienda Max, no decía así. ¡No, pecho! ¡Oye! ¿Y él es quien es? Escúchame, ven, ven, ven. Él, mi hermano, Fernando. ¡Hermano! ¡Oye, él no es lo que iban a tu tienda! ¡Oh, Fernando! ¡El que iba a soldar! ¡El que soldaba! ¡El que soldaba! ¡Claro! ¡El que soldaba! ¡El que iba a tu visita! ¡Claro! ¡A tu visita iban a dar tu comida! ¡En un sábado ahí lo fregaron a mi hermano! ¡Es que tira balón, pe! ¡Claro, pe! Ya, 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 disculpa. ¡Oye, este marico! ¿Cuál marico? ¿Cuál marico? ¿Cuál marico? ¿Cuál marico? ¿Qué pasa, compadre? ¡Habas apetado en medio! ¡Yo soy metrosexual, hermano! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Yo soy metrosexual! ¡Déjalo, déjalo! ¡Ya, ya, ya! ¡Déjalo, déjalo! ¡Y le disculpa! Voy a botar a un grifo, aunque sea, ya. ¡Ya, ya, grifo en el frente! ¡Oye, disculpa, madre! ¡Este es de... Además, era de mentira todo esto, ah! ¡Mama! ¡Es de plástico! ¡Esto no vale! ¡Mama! ¡Me voy, me voy, ya! ¡Mama! ¡Escúchame, ya! ¡Escúchame, mamá! ¡Él me quería robar y me estafó! ¿Me estafó? ¡Me estafó! ¡Yo le iba a dar toda la ropa! ¡Ah, tú te crees bien machito, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Ella se quería aprovechar de mí, señorita! ¡Ah, mi hermana se quiso aprovecharle de él! ¡Sí, yo tranquilo! ¡Ah, ya! ¡Yo soy recontra macho! ¡¿Qué pasa?! ¡Ah, tú eres macho! ¡Yo soy recontra macho! ¡Ahora, si eres macho! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Vamos! 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 ¡Esa es una escala de escala! Hola, ¿qué tal? Te se habló a tu amigo Figurito y quiero invitarle a toda la linda gente a ver el canal de La Casa de la Comedia. Ya saben, suscríbanse y acá hay más videotos para que pueda ver con toda la familia. ¡Suelito amigo Figurito de Scalic! ¡Buenas tardes! ¡Miguelos yific её! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Me gustans! Gracias.